¡Reportando! 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 Nos encontramos con el Club Arroyo Hondo, celebrando sus 24 años ya, 24 años, y aquí tenemos un programa que vamos a decir una semana aniversario, desde el lunes 6, inicio hasta el domingo 12, o sea, hasta el día de hoy. Recuerda la semana aniversaria de la boda dominicana. Sí, no, esto es de lunes a domingo, completo. Vamos a conversar con Félix Jaque, ex presidente del Club Arroyo Hondo. Me gustaría que tú me dijeras, me hicieras una breve historia del Club, de cómo el Club elige su directiva, los trabajos que hace el Club, en los trabajos sociales que el Club realiza, toda esa cosa, que tú me hables sobre el Club de Arroyo Hondo. Sí, desde el aspecto del desarrollo institucional, yo diría que nosotros conformamos un club con peculiaridades y singularidades propias del pensamiento de los hombres que lo han dirigido a través de su historia, de su historia, de su nacimiento. Si tú analizas qué significa en la vida 24 años, diríamos que 24 años nace un niño y 24 años todavía es un muchacho. Sin embargo, el Club Arroyo Hondo, en 24 años, se ha desarrollado como una grandísima institución con un peso específico en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque ha sido dirigida o ha sido dirigido el Club en base a un programa, a un plan maestro de desarrollo, no sólo en el aspecto físico, sino en los demás aspectos. Y hoy por hoy podemos sentirnos satisfechos y presentar a la sociedad lo que es el Club en esos 24 años. ¿Por qué digo esto? Sencillamente, nosotros no improvisamos. Para llegar a la máxima dirigencia del Club, vamos a llamar la Junta de Directores, que es el organismo ejecutivo. Primero, hay que pasar por lo que podríamos llamar un sedazo o un sistema de descantación, donde uno comienza a servir al Club desde niveles inferiores, los comités de trabajo, y en la medida en que se va sobresaliendo por el trabajo, se va escalando. Y cuando se llega a la Junta de Directores, y sobre todo cuando se llega a la Presidencia, ya es una persona confundida, propiamente dicho, con la institución. Entonces, esa ha sido la realidad y también algo muy importante, y es que le damos seguimiento a ese plan maestro, a la historia del Club. Yo podría ponerte ejemplo en el sentido de que cuando nosotros fuimos presidentes, nosotros nos ocupamos de terminar las cosas que había iniciado el anterior y aportar a la vez nuestras propias cosas. O sea, nuestra Junta de Directores, el plan y el programa que se planteó, entonces lo desarrolló. Luego, quien nos sucedió a nosotros, a la Junta de Directores que nosotros presidimos, continuó lo de nosotros y a la vez desarrolló su propio programa. Es decir, que esa continuidad es lo que hoy por hoy nos presenta, repito, ante la sociedad, como una grandísima institución clubística. Sí, bueno, yo creo que esto sería un ejemplo para nuestro gobierno, ¿verdad?, que destruyen todo lo que hace el gobierno anterior. Desgraciadamente, las cosas buenas que tú inicias, pues imagínate, a veces el tiempo que tú tienes de presidente no te da para terminarla. Entonces, lo más natural es que si son buenas, el próximo periodo que venga, el próximo gobierno que venga, la terminen. Por supuesto. O sea que yo creo que el Club Arroyo Hondo es una muestra de lo que debe hacerse en el gobierno. Fíjate, a mí me llama la atención que el Club Arroyo Hondo siempre tiene actividades sociales, o sea que no se limita solamente a las actividades de sus miembros, o sea, de que hacen fiestas, de que hacen baile, de que siempre se proyecta fuera del club. Sí. Me gustaría que tú me expliques por qué esa diferencia del Club Arroyo Hondo de los demás clubes. Sí, fíjate una cosa, mundito, eso es importante. Todo tiene que ver, como te dije anteriormente, con la filosofía con que se dirige la institución. Nosotros entendemos que un club no puede quedarse encerrado en sus cuatro paredes para disfrute de lo que pertenecemos a él y que yo diría que eso sería egoísta y hasta se podría entender a nivel de sociedad como algo, un elitismo. No. Nosotros entendemos que debemos proyectarnos a la sociedad, dar algo a la sociedad. Y así tú ves que nuestro coro, que hoy mismo se está presentando, tiene muchísimas presentaciones a nivel de escuelas, de instituciones benéficas y ese tipo de cosas. también el aspecto cultural y deportivo, inclusive para aquellas torneos de alta competición a nivel nacional y a nivel internacional, nosotros aportamos hoy por hoy en natación, los principales nadadores que han dado medalla al país en competencia internacional son del Club Arroyo, hechos aquí. Y así mismo se presenta en el teatro, donde tenemos una sala modesta, pero donde se hace con tanto entusiasmo que los muchachos que van van haciéndose, van entrenándose en el teatro, tú lo ves y parecen artistas de verdad, parecen artistas de verdad, pues no hacen con entusiasmo y de todas esas cosas es la que queremos aportar a la sociedad. Y nos sentimos felices porque en alguna medida lo estamos logrando. Como no, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque uno observa la conducta social de cada institución y uno dice, bueno, pero los clubes se veían antes aquí como una élite, un grupito de damas jugando canatas, un grupito de damas divirtiéndose con sus hijitos ricos, sin embargo, el Club de Arroyo Hondo yo creo que le ha dado otro sentido ya a las instituciones de este tipo. Y yo lo felicito porque siempre he puesto de ejemplo el Club de Arroyo Hondo que no solamente es para diversión de sus miembros, sino para aportarle a la comunidad todo lo que se pueda con una institución de este tipo. Así que te damos la gracia, Feli, si quieres agregar algo. Sí, bueno, yo podría decir que tal como tú esta noche estás contemplando, tenemos un coro que ahora mismo está actuando. Son todos socios del club, profesionales en su mayoría y gente que en alguna forma ha decollado, pero son socios del club y se entregan al club y participan porque la institución lo incentiva. Ahora mismo tenemos también una exposición de pintura de un pintor de nuestro club, una de las personas más dinámicas. O sea que esa es la realidad de nuestro club y yo creo que en esa forma nos interpretamos y nos confundimos con la sociedad a la que pertenecemos y de alguna manera le servimos a ella que es lo que nosotros deseamos. Cómo no, bueno, muchísimas gracias y esperamos que disfruten esta semana aniversario. por supuesto nos recuerda la semana aniversario de la boda dominical. Bueno, tantas gracias. Bueno, y una de las atracciones del club de Arroyo Hondo es el Combo Khan. Mackay, Mackay Calzada es el hombre del Combo Khan. Explícame cómo surge el Combo Khan y quiénes los integran. Bueno, bonito, esto es el Combo Khan es quizás una de las columnas vertebrales del club de Arroyo Hondo. Ya que aunque el club tiene 24 años, ya el Combo Khan está por los 16 años más o menos. Fue una iniciativa en aquel tiempo cuando esto no existía todavía de un grupo comandado por Fellito Damirón que se integraban todos los sábados a las 5 de la tarde a hacer un desorden entre Manolo Nova, El Tía Malú, Melido Marte y ese grupo de gente. Y luego han ido pasando muchos socios, unos sistenan, unos salen y ya en los últimos años Calomario, Grullón, Chuchu Cuello, Amobiliario Pérez son los que han mantenido el Combo Khan sábado tras sábado. Esto para nosotros es un trabajo. Nosotros no hacemos planes fin de semana porque estamos aquí en el Combo Khan todos los sábados. Oye, qué bonito. Y ahí veo un maraquero que puede competir con la chica del Khan. Ese es Hilario, Hilario, el maraquero Rafael Colón del grupo. Cómo no, Máqued, gracias. Máqued. 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 ¡Suscríbete al canal!